¿Están seguros? ¿Nadie tiene una pregunta? Profe, disculpe, entonces no va a darle la pena ser ulti por una torre No te has preparado para el 5, no sé pa' qué te has preparado, tú no te has preparado para ni Mira esto, ¿qué hago con este? A ver, dime el caos Ya miren, no puedo hablarle el SK todavía porque necesito que ver el juego, pero sí puedo hablarle el Night Stalker el titans que he comprado El Surframe actualmente no es tan bueno porque cuesta mucho y aparte, el Surframe tiene un objetivo, ¿no? El objetivo de esto es presionar, tú no vas a presionar al URSA tú le vas a ganar con Facebook entonces tus Facebook salieron al minuto 13 y tu primera noche es el minuto 5 pues lo que tú buscas es Facebook, no Surframe por eso esto es malo, ¿no? y cuando ya te necesitábamos para las peleas no tenías nada, pues ¿te sirvió tu Surframe y tus dos Bracers en esta partida? ¿qué? no, no sí, sí, fue mala compra porque pues no no servía mucho ¿por qué sacaste Surframe después de dos Bracers? ¿cuál era tu objetivo? o tu forma de pensar? presionarle al URSA pero no podía claro, pero sí, no puedes presionarle al URSA porque es un medio counterpeak, ¿no? pero tú le ganas en el minuto 5 o lo molestas más o eres más fuerte entonces cada héroe tiene tiempos en donde es fuerte el CK, por ejemplo es fuerte como en el nivel 5 porque su tercera tiene 3 puntos y ya tendría que tener buenos ítems, ¿no? power 3 al menos pero bueno él como que él no entiende esto entonces el CK saca ítems malos si bien el héroe es fuerte la compra no lo ayuda ¿no? desperdicio de oro adnive protección desperdicio de oro magic 1 mejorada mucho desperdicio de oro entonces al final él llega, ¿no? a la noche y en la noche está así cojeando y es porque su inversión de oro está acá en la noche él tiene más velocidad de ataque y más velocidad de movimiento pero él compra Sol Ring y ni siquiera tiene botas ¿no? mira ponte esto en tu cabeza cuando sea noche minuto 5 tú tienes que tener faceboots intenta llegar como sea las faceboots no abuses de tantos ítems básicos la fortaleza de Night Stalker es la noche estaba lento pito Night Stalker mira cuántos ítems mira, mira, mira esta es tu inversión de oro esta es tu inversión de oro todo esto es basura no sirve magic 1 mejorada no sirve esto no sirve un brazer o dos brazers me parece aceptable porque es una línea media complicada pero mira cuánto oro tienes desperdiciado y cuánto oro hay son 855 y acá son 450 eso es casi unas faceboots imagínate si tuvieras este oro en unas faceboots y encima tú tienes 500 de oro tú ya tenías faceboots con ese ítem tú ya tenías el juego o la línea mucho más fácil otra cosa no siempre se maxea primera la primera maxeada solo es para hacer daño contra los enemigos que no te puedes acercar pero en la mayoría de juegos es mejor maxear tercera el porcentaje es mayor con faceboots va muy bien y de ahí la beca B hubiera sido muy buena pero el problema es que si tú no sacas bien tus ítems al inicio en un juego de verdad como este no vas a sacar más ítems te das cuenta de esa diferencia en una partida de pepitos en tu media guardián normalmente tú sacarías estos y no pasaría nada pero en este juego que es un juego de verdad hola profesor muchas gracias por sus guías me encanta tu contenido siga adelante es completamente diferente te das cuenta de que una mala compra simboliza un juego perdido tú te has sentido incómodo toda la partida o me equivoco no matabas a nadie no podíamos hacer nada ¿cierto? exacto exacto para que vean que el dote es así o sea un dote tú te has jugado ahorita un dote de verdad y no estabas listo para jugar un dote de verdad porque no la compra no fue tan buena ¿están seguros? ¿nadie tiene una pregunta? profe disculpe entonces no va a dar la pena ser ulti por una torre no porque el ulti es para asegurar peleas y estructuras pero a ver dime quién está evitando que pushees esto nadie entonces por las jugadas has ultiado al contrario tú debías haber guardado tu ulti debías haber sacado tus facebook es que mira tú estás volando pero causa hasta el vara es más veloz que tú tienes que entender algo el ulti te da visión prácticamente no caminas vuelas te da daño y tú no maxeas la habilidad que combina más con tu ulti te das cuenta que no aprovechas el potencial del héroe y lo mandas a la basura maxeando la primera entonces no no vale la pena o sea te he dicho más de lo que me has preguntado tú también deberías entender bien lo que va a pasar en el juego lo que te dije ¿no? ¿recuerdas lo que te dije que iba a pasar? que nosotros íbamos a pusher la línea de abajo y ellos también esto tú tienes que memorizarlo entonces pero es que tú estás jugando a Night Stalker Night Stalker en el minuto 5 se activa ya puedes hacer algo te puedes presionar pero tú no te has preparado para el 5 no sé para qué te has preparado tú no te has preparado para ni mira esto ¿qué hago con este a ver dime el caos? no me sirve un Night Stalker así porque es lento ya haces mucho daño 320 y después no hace más tiene que aprenderse esos tiempos puntuales en qué minuto soy fuerte qué necesito para ser fuerte ese minuto qué va a pasar en el juego nosotros vamos a pushar esto como te dije tú te quedarías con todo esto cuando tengas tus ítems y tu ulti conectamos al medio pero qué pasó después nada fuego muerto porque el Balanar usó su ulti en la tier 1 estando nadie entonces el aquí me está bueno Balanar no tiene ulti farmeo todo lo que quiero el Vara sin niveles no puede presionar al Alper miren el Alper nos ignora porque el Emberman sea la habilidad equivocada el Vara no tiene niveles el Night Stalker está lento y encima qué dolor bueno nunca me accedes este para ser más claro jamás más accede a la tercera tercera es lo mejor el ulti es lo mejor nada pues ya no compren tanto esto es tan bueno es bueno pero no siempre ya no se peguen tanto a esto esto era bueno antes actualmente ya no el Seca jugó mira para la ventaja que tú tenías ah otra cosa recuerda lo que les dije de que ellos pushean ellos nos pushean esto y nosotros les pusheamos esto todos ustedes tienen que saber qué hacer en ese tiempo el Vara puede tepear acá y ganar los niveles porque le están pusheando esto el Balanar tiene que tener todo listo para ese minuto porque a veces hay zonsos que quieren defender y eso nos conviene los matamos entonces qué hace el Seca si es que le pushean su estructura tú no te quedas acá si te quedas acá ellos van a caminar y te van a matar tú te peas pusheas parmeas esto y te vas aquí ¿entiendes? es para hacer para optimizar mejor tu 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 juego en un juego en un juego de verdad esto va a pasar y de hecho tú lo puedes proponer en tus juegos no sé ¿qué medalla eres tú? soy leyenda pero sí la verdad fue muy mal estoy muy consciente de eso pero es que es el ping no sé me sentía como con FPS bajos pero era el ping no sé yo juego con eso todos los días con 121 si yo juego con 100 al 120 siempre en Estados Unidos pero normal es cuestión de costumbre yo estoy acostumbrado pero a ti tal vez te jode más pero olvídate eso o sea sí estoy consciente pero sí jugué mal y lo que sí puedo reconocer muy bien es que no eso de que tenía la ventaja contra la Mirana y el Mars se me escapó de la mente en eso sí tiene mucha razón profesor podría ser mucho más agresivo sí lo que te quería decir es que si tú ves que tus supports están aquí y tu offliner está aquí tú como HC puedes tipar aquí le pusheas la tierra 1 al enemigo esto va a provocar dos cosas una que no hagan nada y se vaya el HC la tierra 1 caiga y dos que todos te peguen y tú te vayas y tú te vas a seguir farmeando entonces todo esto queda libre para ti y la línea también porque los que están pushándote pero no esas cosas intenta memorizarlas tú porque es importante que entiendas esto para moverte mejor en el juego puedas crecer de mejor manera de mejor manera de mejor manera de mejor manera